El pastor Norman Marenco dio a conocer que en la actualidad alrededor de uno o dos pastores fallecen en la semana por COVID y que algunos se encuentran hospitalizados, quien agrega que a inicios de la pandemia dejó como resultado 200 pastores que fallecieron producto del COVID. La primera etapa de la pandemia sí nos golpeó bien fuerte, nos golpeó bien fuerte y yo decía hace algunos días atrás que lastimosamente hemos tenido no menos de 200 pastores fallecidos en todo el territorio a nivel interdenominacional. Después del ímpeto en que entró la pandemia se han seguido las medidas sanitarias correspondientes, las denominaciones más fuertes han suspendido sus actividades, actualmente las asambleas de Dios suspendieron sus actividades. En estos últimos días, lastimosamente, pues hemos tenido el deceso de varios pastores y vamos un poco fuerte. No, menos de cuánto. Estamos hablando, no, en estos últimos días estamos hablando de un promedio de uno o dos por semana. Y hay otros que están en los hospitales, tenemos a varios pastores en los hospitales, otros los tenemos en tratamientos médicos en sus hogares, pero también tenemos a otros siervos que han estado recuperándose. Marenco afirma que es difícil cancelar todas las actividades eclesiásticas por la pandemia. Las mantenemos, las actividades, pero todos usando su, aquí está su arma también, ¿verdad? El alcohol gel y la mascarilla, ¿verdad? Entonces, y el distanciamiento, pues mantenemos el distanciamiento. Pero hay algo que debemos de estar bien claros, nosotros somos seres humanos, Dios nos ha dado la capacidad de ver, dice la palabra, el entendido mire el mal y se aparta. Entonces, nosotros tenemos que tomar las medidas, yo le digo, no solamente a la iglesia evangélica, le digo a toda la nación, sigamos las medidas sanitarias de ley, las que se orienten tanto por el gobierno oficial como que las que se orienten por los diferentes medios. Mi recomendación es esa, nosotros hemos tenido bastantes decesos, pero estamos creyendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que puede ayudarte a ti, hermano nicaragüense, pero usa las medidas. Noticias 12, Darlen Tellez.